Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes porque ya se puso en marcha la Escuela de Iniciación de Patín en el Club Deportivo Argentino, a cargo de la profesora Jorgelina Hernández que ya está en línea. Jorgelina, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Es Iniciación Deportiva, te corrijo, no es de patín solamente. Ah, es general, es más general. Te tengo identificada con el patín solamente. Por eso me dio risa. Está bien, bueno, Escuela de Iniciación Deportiva que ya se puso en marcha en estos días. El lunes comenzamos, estamos con los tres profes de fútbol y de básquet, así que bueno, la idea es estar orientado a nenes de 4 a 12 años, nenes y nenas, y bueno, obviamente pueden participar también del patín, obvio que si estoy yo vamos a patinar, pero bueno, hay básquet y fútbol. La idea es que jueguen y a base de esos juegos puedan aprender alguno de los tres deportes y después, a partir de marzo, se incorporen dentro del club en los deportes que están ya preparados para ellos. Bueno, en este caso tiene que ver con un trabajo que realiza el club para la formación de lo que llamamos el semillero. Exactamente, esa es la idea. Así que bueno, tampoco, también tenemos la realidad de la iniciación con los profes, porque bueno, los nenes muy chiquititos, durante el año por ahí les cuesta mucho probar, entonces ahora que no tienen otra actividad, o sea que no tienen el jardín, por ahí es más fácil de que hagan la integración ahora. Así que bueno, estamos tratando de hacerlo, arrancamos con un grupito de 15 personas, 20, ya te digo, las edades son variadas, y hay un par de nenas, así que bueno, invitamos a la comunidad que se acerque en el lunes a las 9 de la mañana, hasta las 11 y media. Bien, ¿todas las actividades se dan en el mismo horario? Exacto, sí, los chicos van rotando con estaciones o con juegos, y ellos tienen sus elecciones, diríamos, personales, y cada uno elige la actividad, pero los profes hacemos un poquito de cada deporte. Bien. Jorgelina, ¿es necesaria una inscripción previa o directamente se acercan ese día y ya pueden comenzar a practicar los deportes? Sí, 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 se pueden acercar ese día, lo que sí les vamos a dar dos fichas, como siempre, una inscripción y una médica, pero bueno, se acercan en el momento y ya se pueden inscribir, así que si pueden ir a las 9 cuando van, los dejan a los chicos y ya les entregamos las planillas y ya con eso ya es suficiente. Bien. ¿Hasta cuándo se extiende la actividad en esta escuelita? ¿Es hasta febrero, hasta marzo? Exacto. Última semana, febrero, porque ya en marzo cada uno de los profes arrancamos con nuestras actividades normales, entonces hasta febrero inclusive lo vamos a hacer con esta iniciación deportiva que esperemos que les guste. Bien. Jorgelina, te agradecemos muchísimo por la información y ya estaremos en contacto permanente como siempre para seguir de cerca toda la actividad. Bueno, muchísimas gracias por la difusión y ya vuelvo a repetir que es de 4 a 12 años. Bien. Así que para que se acercen, los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una de las profes del club deportivo, uno habla de Jorgelina Hernández y habla de patín directamente, pero eso es iniciación deportiva en diferentes disciplinas y en este caso convocan a niños desde los 4 a los 12 años de ambos sexos para comenzar a practicar diferentes deportes y luego elegir cuál pueden llegar a participar, a practicar durante todo el año.